Hola, muy buenas noches. Comenzamos el noticiero con dos de las personas más rechazadas por los latinos y los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Donald Trump sigue liderando los sondeos y la interrogante de muchos es ¿cuánto va a durar su popularidad? Entre quienes lo admiran está Joe Arpallo, el alguacil del condado de Maricopa, en Arizona, quien al igual que Trump es célebre por sus posiciones anti-inmigrantes. Arpallo se ha ofrecido a acompañar a Trump en una visita a México y también dice que si Trump quiere, como vicepresidente que sea Arpallo, él le va a decir que sí. Pablo Sánchez tiene más. Donald Trump sigue como una fuerza de la naturaleza y ahora el puntero se abandena de otro ícono republicano. Según él, cuenta con el respaldo de la mayoría silenciosa, un lema que llevó a Richard Nixon a la Casa Blanca en medio de tensiones raciales y de la aplicación de la ley. Trump se acogió también a otra consigna que logró la victoria de Ronald Reagan, que fue hacer a Estados Unidos grandioso otra vez. Y en el caso de Reagan, él está apelando a un presidente republicano que fue muy popular y que incluso tuvo apoyo demócrata. El alguacil del condado de Maricopa, Arizona, admira la gestión de Trump. Él abrió la puerta para que los candidatos tengan que hablar sobre la inmigración ilegal. Un tema que, según analistas, ha pintado a todos los candidatos republicanos como anti-inmigrantes. El interrogante es cuánto va a durar la popularidad de Trump. Donald Trump es un fenómeno único y lo que es obvio es que no podemos aplicar las reglas tradicionales. Añade que su atracción es a un limitado sector republicano, nativista anti-inmigrante. Fíjate que él llega entre 25 y 28 por ciento. No está rebasando eso. Yo no creo que lo va a rebasar porque ya no hay más anti-inmigrantes en el partido republicano. Arpaio quiere visitar a México en compañía de Trump y confía que el magnate sí construirá un muro insuperable. Y añade que si Trump lo quiere como compañero de boleta, él aceptaría. No lo ven muy probable. Es una figura extremadamente polarizante y sería un gran error. Bueno, es que tú ves que siempre hay solidaridad entre los payasos, ¿verdad? Los analistas coinciden que Trump fácilmente continuará liderando la contienda republicana, por lo menos hasta las pruebas de fuego de las primarias de enero. En Washington, Pablo Sánchez, Univisión.